Ya puede uno devolver. ¿Tú te imaginas si tuviéramos que devolver esto? ¡Oh, my God! Está al mismo tamaño que yo, pero yo ya no, ya no vamos a los bailes. Dice Fercho que lo tengo loco con el robo. La visita es buena cuando se va. ¿Cómo les parece que le pusimos esto a Paco antes de irse, Fercho? ¡Feliz día, amigos! Ya de regreso aquí en casa, pero quería enseñarles, muchachos, porque Silvia, ¿cómo les parece que más bella se apareció aquí hace como unos cinco días? Antes de yo irme para allá con los muchachos, y me trajo el tubo para Paco. Entonces voy a aprovechar que Fercho tiene la maquinita, y voy a marcarlo, yo no creo que, yo no creo que tan, tan largo. Bueno, yo lo que voy a hacer es, voy a marcar unos como más larguitos, y otros más pequeñitos, porque, ¡ay! Mira ese desastre que tengo allá, que estoy recogiendo acá en la cocina. Vamos a ver, voy a empezar a marcarlos, porque quiero forrarlos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ese Paco ya se despertó! Y Fercho está por acá, mire, trabajando desde tempranito con sus plantas y la piscina y el patio. Y entonces, por acá tiene la máquina, para ver si me corta ese pedacito. Nomás voy a cortar tres pedacitos, porque no sé si de pronto él quiera más largo. Hola, buenos días, buenos días, sí. Y aquí preparándonos para cortar. A ver si él juega o quién sabe, de pronto le dé miedo o algo. Y si no, después le dejo una larga. Entonces hay que dejarle una larga. ¿Uno, dos, tres? Sí, tres pedacitos y no tan larguitos. No, y que para forrarla yo no creo que es, si es muy largo. Y sabe que es la cosa, que me toca forrarlo con tela. Uno, para que él no se lastime. ¿Y quieres que te lo corte, papi? No, porque se lo voy a forrar con tela, papi. Perfecto. Por ahora voy a forrar eso, sí. Entonces hay que guardarlo, papi, que no le dé agua. Sí. Que no le caiga agua. Y para poder hacer esto. Déjame ver. Si lo... Súper. Vamos a ver si tengo telitas de colores. Quiero colores así, vibrantes. Conseguí estas. Quería colores más vibrantes, amarillo y eso. Pero, sí tengo. Pero están muy bruscas. Y para él me toca así, suavecitas. Y que no sean tan motositas. Porque como él se le enredan las uñitas. Pero bueno, yo creo que ustedes están bien. Para mí es más importante que quede el tubito forrado por dentro. Que por fuera. Por fuera no me importa. Por dentro sí quiero que quede bien. Así que... No sé cómo lo voy a hacer. Ay, se me está dañando esa pistola. Bueno, se me está dañando o no. Se dañó parece que no funciona el... Sí, me va a tocar poner a calentar la otra. Vean. Esta no ha salido tan buena. Y es de la tinta del Dollar Tree. Aquí ustedes vean. Me ha salido súper. Lo que uno hace por... Por las mascotas o por los hijos. Así era yo cuando estos muchachos estaban chiquitos y tenían que hacer trabajos y de todo. A veces los trabajos se los mandaban a los padres. Aunque yo los involucraba mucho y los ponía a trabajar. Ah, sí. Porque... Y yo iba al colegio a veces, a la escuela. ¡Ay! Y yo veía unos trabajos que eran de universidad. Y yo decía, un niño no pudo hacer eso. Yo sí trataba de que ellos lo hicieran. Más o menos les daba bien la idea. Porque les ponían trabajos a veces bien fuertes. Pero tratábamos de que ellos se involucraran. Ellos dieran ideas. Y que lo hicieran. Porque les digo. Veían unos trabajos hermosos que se veía que... Que no los hizo el niño. Lo hizo el papá. El papá sacaba unas tres A. No me estoy aguantando. Y Ferchu se fue un momentito. No me estoy aguantando. ¿Cómo le parece que se bañó? Pero él cuando se baña. Nomás se baña por acá, por debajo. A ver. A ver. Espérate. Espérate que no me quiero aguantar. A ver. Pero se lo voy a poner por acá. Como para que... Que no vea que... Es para él. No creo que ahorita quiera hacer nada. Porque está mojado. Vamos a ponerle su manzanita. Su manzanita para que coma. Ah, coma pues. Puse a Paquito allá porque qué pecado tenía hambre. Pero lo vieron. Ustedes lo vieron como estaba viendo lo que yo hacía. Ay, cuando yo doblo la ropa también me lo llevo para allá. Ay, ese muchacho es tan chistoso. Ay, ya llegó Fercho. Aquí... Uy, ¿eso qué es? Ay, no, no, no. Lo que nos quedó. Ay, ya sé. Ya sé. Mira. Ay, llegó tempranito. Ajá. Pensé que le iban a traer por la tarde. Ay, ay, ay. Muchachos, eso es... Una caja chiquitita. Pero... Está pesada. Está pesada. Sí. ¿Saben qué es eso? ¿Cómo les parece que donde Jamie, el... Si quieres, papito... ¿Qué? ¿Lo vas a subir de una vez? Sí. Sí, sí quieres subir. Ah, bueno. Yo estoy ansioso por ponernos. Ah, bueno. Muchachos, lo que pasa es que... ¿Cómo les parece que donde Jamie... Ay, dormimos tan rico. Y Fercho me estaba diciendo que no me moví casi ni nada. Y entonces, pues resulta que el Jamie le había comprado a las camas como un memory foam. Los colchones son de memory foam. El mío también. Pero, él me decía, mami, cómprele eso porque eso ayuda muchísimo. A él le encanta. En la cama que tiene de nueva, también él le compró. Entonces, ¿cómo les parece que... Me dice Fercho que... Y de verdad que dormí. Delicioso. Mejor dicho, como si estuviera... En las dobles. Sí, y nos pusimos a ver en Amazon todos los memory foam. Y dice que es precisamente para eso. Para los dolores. Para ayudar con los dolores de hueso y de todo eso. Cuando uno tiene dolor en los hombros y en las... En las caderas. En las caderas. En las caderas. Y de verdad que dormimos tan rico. Sí. Pues nosotros lo ordenamos porque... Porque yo le decía a Jamie, mi cama tiene. Porque el colchón tiene así, memory foam. Pero ya, dice él no. Tienes que ponerle extra. Entonces, este que pedimos es de 3 pulgadas. De ancho. Sí. Y es como de gel y que no calienta tanto. Porque al principio... Sí, hay unos que calientan mucho. Están rollados. Yo creo que es mejor quitarlo primero todo. Sí, vamos a mover eso para acá. Primero todo, porque si no... Sí, vamos a mover esto porque esa cosa sí ocupa mucho espacio. Así vamos a poner. Vean, este es el colchón que nosotros tenemos buenísimo. Cool gel. Es de memory foam también. Y mira, acá también tiene. En la parte de arriba. Pero es recomendable, sobre todo nosotros que tenemos dolores, de que pongan algo más extra. Aprovechamos y volteamos el colchón. Dicen que los colchones tienen que voltear al menos uno cada seis meses. Porque tú sabes que uno le va haciendo el medito ahí. Entonces le pusimos esta... Lo volteamos todo así para el otro lado. Ustedes se imaginan, amigos, porque ahí tiene... Nosotros siempre leemos... Cuando compramos cosas por Amazon, si no nos gustan o algo, si la puede uno devolver. ¿Tú te imaginas si tuviéramos que devolver esto? Oh, my God. ¿Quién lo va a volver a empatar así? Como una tortilla. Sí. Esto lo meten al vacío con esas bolsas de... Ajá. Que le sacan todo el aire. Espérate a ver si está aquí. Porque una vez que lo abramos, ustedes ya no pueden ver. Pero miren. Vean eso. Una tortillita. Eso aquí tiendra, ¿qué? Menos de una pulgada. Flaquito. Aplanadito, aplanadito. Dice que se demora hasta 72 horas. Ajá. Para que se ponga su tamaño que es, en realidad. No es ahí mismo, pues. Y mira, trae esto para poderlo agarrar, agarrar de acá. Para que no se mueva. Ya hemos dicho, vamos a estar durmiendo y eso. Y la madre... A levantar. A ver, a ver. A ver, yo pruebo. ¿Ya se siente la diferencia? Sí, se siente. Ya les iré a contar a ver cómo dormimos esta noche. A ver si es verdad. Porque el de Jamie era diferente. El de Jamie, por ejemplo, no tenía cubierta. El que Jamie tenía. Este porque venía con cubierta. Ah, bueno, entonces vamos a ver cómo nos funciona esto. Pero quiero mostrarles por qué compré una... Para poner los zapatos. Una zapatera. No sé cómo se llama. Mira. Esta no es así chiquitita. Es como para... Creo que es para 10 pares de zapatos. Vea. Me guí. Les quiero mostrar acá cómo va mi adelanto de la organizada aquí en mi closet. Por acá. Vea. Mis pantalones. Yo soy de jeans. Tengo bastantes jeans. Y vea. Todo... De todo lo que he regalado. Me han sobrado todos los ganchos. Y Fercho también tiene allá así. Que le llevé más ganchitos para allá. Porque todos esos he sacado ropa. Esto de aquí para acá es de Fercho. Esta parte. Porque le dije, deja eso ahí. Porque ya el closet de allá pues no es tan grande. Paséle mis blusas de manga larga. Para este lado. Me falta arreglar a este lado. Tengo que ver qué ropa voy a regalar. Y eso. Aquí me falta arreglar todavía. Y empecé por acá abajo. Acá abajo que Fercho. Eso también es de Fercho. Él tiene ahí unas cosas y eso casi no se usa. Esta parte es mía. Acá tengo la plancha. Y la otra plancha al vapor. Aquí más arriba tengo las carteras. Eso siempre lo he tenido ahí. Pero ya saben que pude acomodar mejor. Con las otras que regalé. Es que en realidad lo he hecho en las tardes. De a poquito. Por eso no hice un video de cómo organizar mi closet. Porque lo he hecho a raticos. A raticos así en las tardes. Ya saben. Entonces aquí saqué todas las toallas. Todo, todo, todo. Lo saqué todo. Y empecé una por una a sacar. A sacar toallitas viejitas que tenía y eso. Y entonces nomás las dejé estas. Estas así me gustan enrollarlas. Para poder sacarlas más fácil. Pero estas las uso muchísimo. Estas las uso mucho. Entonces las dejé ahí. Y ya me falta arreglar acá arriba. Esta parte. Y me falta acá. Bueno. Todo lo de arriba me falta. Arreglar. Todo, todo eso. Pero para eso. Si tengo que traer la escalera larga. Entonces bueno. Y otra cosa. Que. Ustedes saben que yo si tengo zapatera. Yo tengo. Ay se me cayó esto. Espérense. Ustedes saben que yo si tengo zapatera. Mira. A este lado. Pero. Saqué los zapatos de acá. Y aquí puse enrolladitos. Así. Los leggings. Los pantaloncitos estos. Para el gimnasio. Y me falta antes arreglar todo esto. Tengo que sacar zapatos que. Que no me he puesto. Que me gustan. Pero no me he puesto. Los voy a regalar. Porque amigos. Lo que uno no use. Mejor regalarlo. Entonces. Estaba arreglando aquí los zapatos. A este lado. Y por eso fue que compré. Lo de la zapatera. Aquí la voy a poner. Voy a quitar todo esto. Imagínense. Esto por ejemplo. Me lo regaló Gigi. Me lo puse como dos veces. Y son en piel y todo. Pero. Amigos. Los usé. Como les digo. Unas dos veces. Y esto me lo dio una vez. De cumpleaños Gigi. Hace como unos dos años. Que nos gusta. Ella y a mí nos gusta bailar la música country. Bueno. Y bueno. Entonces déjame. Voy a mover esto. Para organizar. A ver cómo me queda. Ya desocupé. Ya desocupé un poquito allá. Para poder poner esto. Esa otra que yo tengo. La compramos en IKEA. Es buenísima también. Pero. Pues la voy a aprovechar. Para poner. La ropa del gimnasio. Y voy a desocupar. Creo otros dos más. Para poner. Yo creo. Yo no sé. Tengo. Aquí no tengo otra cosa. Quedó así. Y entonces ya uno lo abre. Del tamaño que tú quieras. Dependiendo del espacio que tengas. Entonces. Lo acá. Estos no los he regalado muchachos. Porque me los dio Gigi. Pero no los uso. Y a veces uno se pone como sentimental. Vamos a ver si ella los quiere. Porque Gigi calza del mismo tamaño que yo. Pero yo ya no. Ya no vamos a los bailes. Esto era para ir a los bailes. El único baile que voy es al de. El de la zumba. Voy a poner acá más que nada. Como los que más uso. Lo que más uso. Sí. La verdad que la caja dice que hay 10 pares. pero yo puse 11 porque como lo pude expandir bastante 11 y las sandalias esas de peluchito me acordé ahorita muchachos que una señora me dijo acá en el canal hace tiempo que no metiera los zapatos en esto porque yo aquí tengo mis zapatitos finos los de fiesta los he puesto ahí y ella me vio que yo puse los zapatos ahí creo que fue en un video en el otro canal que yo hice una organización aquí y ella me dijo cuando el zapato y sobre todo aquí yo me imagino que es por el clima aquí en que es muy húmedo y caliente me dijo no metas tus zapatos finos dentro de esas cajitas y como a mí nunca se me habían dañado hay amigos el otro día saqué unos yo no me acuerdo creo que fueron los de arriba todos dañados todos y son zapatitos finos pero se dañan el clima daña mucho 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 y yo compro unas bolitas que esas se llenan de agua para el closet para la humedad siempre pero y de verdad que esa parte de allá eso sí lo voy a arreglar después pero esa parte de esos zapatos me toca sacarlos de ahí así que si ustedes tienen cajita bueno yo creo que en un clima como frío no no sé pero ella me dijo se te dañan y de verdad que sí se dañar unos momentos después saben para qué quiero ese espacio muchachos mire para poner mis que esto estaba volando desde que remodelamos el cuarto esto estaba por aquí en la en una silla y bueno aquí yo te mantengo mis medias entonces no tenía espacio aquí lo voy a dejar ahí como les parece que encontré unos zapatos y el otro día en la escuela y la gente le encantaba para meter la ropa interior y eso entonces como no tenía espacio aquí lo voy a dejar hay como les parece que encontré unos zapatos nuevos que no me he puesto más lindos de plataforma a mí me encantan esto con jeans chéverisimos pero lo voy a sacar de la cajita porque si no estaba la cajita para allá metida no los veo y después no me los pongo baby mira mira todo lo que saque no es que es esto encontré todos los zapatos nuevos ahí no saqué todos estos zapatos porque ya no me los pongo papi son zapatos nuevos y todo esto para regalar si uno no se lo pone papi no mirar estos tan lindos sino que yo tengo otros de plataforma parecidos entonces para qué me quedo con dos y ya mira ya me la zapatera y todo ya mira qué bueno y es negrita si tiene así como para no resbalen se resbalen y anti resbalante bueno entonces voy a traer una bolsita para echar todo esto tú y usted le dieron la cara a fercho dilo no dilo porque no te van a ver mira fercho aquí me está ayudando si por qué por qué te estoy ayudando para que me rápido vaya para el café esta sillita fíjense que esa sillita era del piano de jamie y el piano pues ya lo lo regalamos y yo me quedé con esa sillita la puse aquí en este lado siempre la mantengo pero eso lo mantengo amigos es para poner ayer a donde yo tenía la bolsitas a las medias lo mantengo es como pongo cosas y pongo una cosa y pongo otra cosa y pongo así que yo creo que la voy a sacar quería hacerle como una transformación y no sé está bonita como para un tocador pintarla y para un tocador de pronto alguien más la use ay ya nos acabamos el cafecito pero son las 11 y voy a hacer la comida porque no le tengo un lonche a fercho para hoy ni para mí y como tenía aquí el pollito mamita vino ayer y yo había adobado entonces le di para que ella comiera hoy y también quiero hacer unos espárragos también fuimos de compras con fercho ayer y compramos verdurita y eso entonces voy a poner a hacer los espárragos también vea los espárragos amigos le corto la colita esa parte los arreglo aquí rapidito y es lo más fácil de hacer si tienen papitas pongan papitas así chiquitas y ya le echan el aceite de oliva la salecita la pimienta tiene que volver práctico para cocinar y yo le echo un poquitico de perejil seco o si no cualquier hierbita y bien rica lo ponen en el horno vamos a amasarlo así un poquito para que coja todos los sabores puse el horno en 350 y vamos a poner esto pero todavía no está caliente el horno ahorita lo puedo poner como por unos 12 minutos ya están perfectos y voy a hacer una un arrocito de cilantro también ay baby aquí no hay arroz yo creo que está ya si debe estar allá para llenar aquí por aquí tengo el cilantro para el arroz cercho por acá está haciendo una salsita para la semana y también está haciendo aquí el desayunito mire papita y esto ya sonó miren esto vean eso dice fecho que lo tengo el loco con el pobrecito ya ya casi va a estar desayuno unos momentos después ya no desayunamos porque mi porque mi hombre se me estaba desmayando me tenía algo con el olorcito ese oiga muchachos que aquí me dijeron me hicieron varias sugestiones no sugerencias sugerencias varias sugerencias de que por qué nosotros no hacíamos una casita en el terreno de jamie y nos íbamos a ir allá vean amigos dos motivos yo voy a dar mis dos motivos uno yo no soy como mucho de campo me fascina la experiencia yo me puedo enlodar embarrar de tierra me encanta por ahí por unas dos semanas me fascina que las gallinas que el pato que él no sé cuánto que el animalito me encanta me encanta mucho el campo ir a un río bueno yo disfruto muchísimo pero para vivir me gusta mucho la ciudad soy mucho de ciudad 12 muchachos ustedes saben que uno ya vive solo uno se pone exigente malcriadito así como yo y entonces uno tiene que vivir yo creo que no los hijos se casan y ellos tienen que tener su propia experiencia y vivir solos ya cuando uno va de visita es diferente se lo aguantan a uno por uno dos y eso que uno pues con los años aprendido y de todo uno no puede ir allá a imponer cosas o jenny o maite porque no haces la cosa así es que esto está mal hecho que no no eso sí me parece que que no yo me pongo en los zapatos de ellos uno tiene que acordarse también cuando uno estaba joven de recién uno se casó uno quería su propia su propio lugarcito uno quería quería hacer sus propias cosas sí amigos y así es mire mamita sabía también me han preguntado santi que mamita que porque no vive con gonzalito o con ustedes que nuestra mamita sabía porque ella dice yo aquí hay muchachos esa es la alarma para recoger a yo delito ya vengo póngale pausa o sigan hablando con Ferchi si no tu que crees que deberíamos cuando estemos más viejos vivir con los hijos no 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 por qué porque uno ya tiene sus propias mañitas uno ya se acostumbró a estar solo verdad no que que uno no quiere estar con los muchachos claro a uno a mí me gusta déjenme apagar esto porque luego hace mucho ruido a mí me gusta estar con ellos pero como como sandy dice uno está por un ratito uno la pasa bueno por un par de semanitas y eso a mí me gusta mucho el campo pero de igual manera es uno se o te dedicas a una cosa o te dedicas a la otra y a mí me gusta dedicarme un poquito más en la ciudad sí muchachos y entonces no hay familias que si viven todos juntos y eso pues uno respeta a quien pero yo creo que un matrimonio de estar solo una pareja que estar solo para que crezcan para que no sea de tener sus propias experiencias el que que tengan sus propias peleas el que el que como se dice el que se casa casa quiere sí señor así es y como dice la palabra están casados casa de dos casados y también en la biblia dice dejarás a padre y madre para unirte así que esa es la ley de la vida muchachos es la ley de la vida y cuando nos fuimos a venir le digo yo yo no sé si fue ayer solo a jamie o a uno de ellos digo yo papi la visita es buena cuando se va jajaja se mueren de las risas ya y mamá jajaja porque a ellos les encanta que nosotros vayan eso sí es lo bueno por eso no sean a visitas visitas aburridoras a ellos les encanta que yo vaya jenny le encanta maite maite eso ay porque no se queda más tiempo y la jenny igual sí entonces eso le da a uno como ganas de volver a ellos sí como alegría porque a ellos les encanta que vayamos y ellas saben que a mi me gusta pues meterme en la cocina con mamita fercho o de pronto no hagan nada hoy vamos a comer a la calle y yo por ejemplo yo si me fuera si me fuera a quedar por unos 15 o 20 días yo ya tendría mis propios planes vamos a cortar las ramas del árbol aquel vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y ellos pues son felices con eso sí a ellos les gusta que no les ayude y es lo bueno que no son quisquillosos porque yo tengo una amiga que el hijo se casó con una muchacha americana y mi amiga le fue a limpiar fue de visita y vio el horno muy sucio entonces ella se puso pues le echó el líquido y la muchacha se enojó una buena que entender también las culturas de americana también son así ellos que son más como más no les gusta pues depende yo creo pero si son un poquitito más reservado como que no les gusta entonces mi amiga fue a pues mientras ella trabajaba y todo dijo me voy a poner a limpiar aquí y se enojó se enojó se enojó porque le puso a limpiar y dijo que no que por favor no le quitó el sabor a los hornitos y que no entonces por eso me encantan Jenny y Maite porque están solo y Gerson y Jenny y lo que yo haga vaya ellos no dicen nada claro que yo les digo hasta hay veces aquí entre nos que nos tienen trabajito para hacer jajajaja no el Jenny que quería que el baño de él pero es que el baño de él necesita trabajote es una antigüedad ese necesita remover muchas cosas ese hay que hacer una demolición y le digo papi jajajaja eso no me meto eso si tiene que pagar alguien que pague y lo haga así que bueno esos son los planes de ellos hacer varias cositas allá y bueno uno los apoya en dándoles ideas vean vean el banquete que se va a dar perro hoy sus dos presitas y su comidita ay bendito como les parece que compré este jelly en BJ's que es como casco y entonces estaban dando esta mermelada las pruebas y lo más de rica pero me pareció que orgánica que es un producto de Francia me pareció un poquito dulce yo dije igual llevar para que Fercho a ver si prueba pero si Fercho probó y le pareció dulcecita de todas maneras lo que estoy haciendo porque a veces a él le gusta poner pan tostado pero lo que estoy haciendo es dándole un sándwich y le pongo la mermelada y también la peanut butter para que no le sepa así como tan fuerte dicen que la peanut butter es una fuente de muy buena que uno tiene que comerse al menos una cucharada pero que tratar de coger igual orgánica y que no tenga como tanta azúcar ni nada una cucharadita le echo así para que le dé el sabor pero no más y yo le estaba comprando otra pero solo la venden en el supermercado Publix porque no la venden en ni en Walmart ni en Target la he visto es una mermelada que tiene el 50% no es fat free ni sugar free tiene el 50% menos de azúcar y si Fercho dice que se siente dulcecita pero no tanto pero bueno uno tiene que probar cosas ya despaché a Fercho voy a arreglar la cocina a recoger estos espárragos y todo y voy a ir rapidito a a a Petsmart a comprarle a Joelito la comida porque ya se le acabó su comidita mucho mucho más tarde oiga muchachos estaba acá acomodándole a Paco porque como les parece ay nos da una risa a ver Joelito ay es que me hago miedo que Joelito se me cae ay Joelito se me va a poner otro lado Mírenlo, mírenlo, mírenlo Él sigue derecho Él sigue derecho y hay que agarrarlo en el aire Ay no, este Yolito Y aquí me toca ponerle en las escaleras Un palo o algo para que Mira, el otro igual El otro igual Pero, ¿cómo les parece? Espérate, ¿cómo les parece que le pusimos esto a Paco Antes de irse Fercho? Y el Paco le tiene como miedo a esto Entonces quería ponérselo acá Porque aquí fue donde Empezó como a jugar así Con toda la ropa, ¿se acuerdan? Cuando yo tenía aquí el desastre Con toda la ropa, él empezó a jugar Y a meterse Entonces, quiero ponerlo ahí Venga, Yolito le va a caer Ah no, ah no Usted no se cae, pero Yolito sí Mírenlo, mírenlo, mírenlo Él ama las telas, las cobijas y todo eso Pero como que sí le tiene miedo a eso O sea, no se metió por dentro Sino que se subió encima En la parte de arriba Eh, ya le compré la comida a Yolito Ya comió y todo Venga Paquito Ay, voy a descansar un ratico porque Fui a, fui a la tienda Fui a hacer varias cosas Y me puse también por ahí a grabarles Eh, un video Y como les parece Mírenlo, mírenlo, mírenlo Se sube por ahí en la parte de arriba Ay, no sean así muchachos Bueno, yo sé que no todos Pero me dijeron que Jenny, que Maite Que yo Que nosotros Humanizamos mucho a los animales Mire, yo les digo una cosa Uno no puede ponerse a criticar Cómo la prima, el tío, la tía El vecino Eh, trata a los, a sus animales Yo creo que cada persona Eh, los trata Con el amor, pues Que, que cada uno les tiene Y Eh, acuérdense que Paquito es un animalito impedido El, el Hay que Pues Yo, poco Yo con él He aprendido a Él cree Él cree que es normal Pero Pero si hay que hacerle Sus cositas especiales Porque él no Y luego él Ya también se volvió Meio especial Dile, porque yo ya no puedo Él ya no puede Entonces, por ejemplo A él le gusta mucho Mantener en la sala de televisión Porque allá es de madera Es más calientito Eh, porque Ya se pierde aquí en la casa Se pega Yo lo dejo por ahí Y él se pega con la mesa de la sala Se pega con la puerta Se pega Ay, cómo les parece Que los muchachos Saben que Le, dice mami Hay que cambiarle el nombre Se va a llamar Rumba Porque ustedes saben Que la rumba Se pega así con todo Así está él Entonces yo prefiero dejarlo En el family room Porque ahí como Está el sofá Se pega con el sofá Pero Eh, no le duele No le duele Pero amigos Yo les digo que Yo amo a los animales ¿Qué fue lo que me dijo la señora? Que los animales Eran creación De Dios Y que había que tratarlos Como tal O sea Como animales Ay, ellos vienen Ay, ellos vienen a ser parte Ya amigos De la familia de uno Y a formar parte Como un miembro De la casa Ellos son mis compañeritos Amigos Ahora Yo llego de la calle Aquel me grita Este nomás fue Y levanta la cabeza Cuando oye aquel gritar Bueno Bueno Y él era antes Pues sí Corría Y ladraba Y de todo Pero ya Ya estoy viejo Ya estoy retirado Yo ya no he puesto Así muchas cosas Entonces bueno Amigos ¿Qué vamos a hacerle? Yo Sí, de verdad Que si uno los humaniza Sí Yo acepto Acepto Porque Por ejemplo Este perrito Tiembla Tiembla, tiembla, tiembla ¿Qué es lo que yo pienso? Que tiene frío Le pongo esto Y si le pongo hasta una cobijita Y él se tira en la cobijita Le da frío Eh ¿Qué más? Nada Que uno les habla Los está cariñitos Les habla así Todos los mismos Es de todo Pero Amigos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la vida ¿Cierto? Esa es la vida Ay No les he contado Fercho Si me dijo esta mañana Usted ya Tú ya le contaste A los amigos ¿Qué pasó? ¿Cómo les parece que Allá donde Gerson? Bueno Aquí también pasó Allá donde Gerson Mmm Donde Jamie Perdón Nos fuimos Para la calle Entonces Yo lo dejo a él En el cuarto En el cuarto Donde estamos durmiendo Lo dejé ahí Y a él también Porque me da miedo Con Harley Aunque Harley A veces la dejan en el patio Otras veces la dejan en su jaulita Pero entonces yo lo dejo En mi cuarto Y cierro Aunque Harley Realmente Yo elito pasa por un ladito de ella Y no Harley es la perrita La gran danés Pero ya no le hace nada a él De todas maneras Yo los dejo en la habitación Cerraditos Porque uno no sabe ¿No fuimos Para la calle O para donde Gerson? Todo el día Ay amigos Como le parece Que cuando nosotros llegamos Como el mantiene suelto En la jaula está abierta Y todo Ay Como les parece Que lo encontramos Amigo Durmiendo con él En la camita de Joelito Porque parece O se cayó O se tiró No sabemos Que fue lo que pasó Y por allá Gritaba Gritaba Y yo decía Pero donde está Paco Donde está Paco Y estaba acostadito Ahí con él Ay tan lindo Entonces mire amigos Como un animalito de estos Conoce a este otro Se tiró Estuvo seguro dando vueltas Porque encontré caca Encontré caca en una esquina Y en otro lado Parece que estuvo como caminando Y me hizo un daño Porque yo tenía Mi computadora El laptop Lo tenía ahí Y la cuerda estaba cargando Pues parece que mordió 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 Y me dañó No No Si carga Pero la peló toda La peló toda Ahí se estuvo entreteniendo un rato Y después seguro Se acasó Y se acostó con él Ay amigos Pero mira Ellos como se busca Él Lo busca mucho a él Y pues dile Porque yo soy muy sociable Y no quiero estar solo Son las tres y media Me voy a ir a almorzar ahorita Y a las Como a eso A las seis y media Empieza la clase De Zumba hoy Pero Me voy a ir más temprano Porque voy a pasar por El car wash Porque el carro Está Amigos De Ay Dios mío Como estuvimos allá Donde ya Y eso está lleno de tierra Ese carro Horrible Está todo embarrado por fuera Y ya te no voy a ir con tiempo Y ya te no voy a ir con tiempo Y ya te no voy a ir con tiempo